Conclusión está en el principio de la acción. Mira en el caso de la acción. La acción es el que va a pasar. Y ya la acción es el que no me puede perder. Y ya la acción es el que se va a pasar. Y se quiera poner en la acción que se va a pasar. Y ya la acción es el que no pasa si muera. Pero cuando hemos hecho esto, me va a pasar en el botonete de aquí. Y ya no, ya no. Yo tengo un hombre que han convertido conectado con un tipo deihidia. Como un hombre, un hombre que decía, ¿verdad? Yo tengo unaaria de saliendo acá. Pues desde el país, pues desde el país, los gallos de los gallos de los gallos, León abierto, la historia y el cerebro de la historia. Fíjate. En el proyecto de la comunidad y con nosotros tomamos el proyecto de la organización de comunicación con los grupos que tenemos que tener muchas cosas. y esta es la que se les trae con las dos siguientes procesos, y ahora, cuando se trata de un nuevo talento, pues, el talento de las pincertas es el talento. Y cuando, como la gente está haciendo el talento, yo estoy trabajando en la cantidad de niños, y yo creo que es un talento muy alto, al que estoy viendo la gente, yo creo que es el talento de las pincenzas de los talentos, y ahora vamos a ver cómo hay que hacer eso. Gracias. 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 Gracias.